Hay un video viral TikTok en donde se escucha al cantante de música urbana puertorriqueño Farruko confesar un supuesto arrepentimiento espiritual de cara a una multitud. El concierto fue ayer. Investigamos algunos datos que voy a dar un poco más adelante en este mismo comentario. Pero Farruko, y quiero digamos entrar con esto, criticaba su accionar como artista de cara a la calidad de vida en sus mensajes o lo que se vende a nivel lirical. Sobre todo con la canción aquella de Pepa, Patilla, etc. En fin, que es muy contagiosa. E incluso él como tal dice, sabrá Dios el daño que he hecho con esto. Les pido perdón. Y por ahí se fue. Y el primer punto que quiero resaltar es que muchos, cuando escuchamos la canción esa de Patilla, etc., etc., nos pareció, digamos, impropia. Tenía un mensaje totalmente tóxico, nocivo de cara a la calidad de vida de las personas. Pero tras escuchar la canción millones de veces, porque se pegó, la terminamos asumiendo como algo cotidiano, como algo que forma parte de la vida colectiva en la que uno transita a nivel particular. Y cuando asumimos eso, dejamos de ver la canción como algo nocivo, como algo impropio. La aceptamos y tumbamos el filtro. No sé si decir moral. Prefiero más bien usar la palabra el filtro cívico. Pero ahora nos encontramos a Farruko diciendo él mismo que tal canción no hizo más que daño. Y cuando tú escuchas eso, te dices, caramba, pero después de todo, yo no estaba equivocado. En sentido concreto, Farruko está pregonando un arrepentimiento espiritual. Está hablando de que Dios le habló y reveló que a pesar de su fama, de su éxito artístico, él no era una persona feliz. Él lo que quería era estar con sus hijos, etc., etc. A algunos esto le puede parecer un camino trillado, un discurso que ya han llevado a cabo otros exponentes, no necesariamente solo en el ámbito urbano. Ahora bien, en particular yo creo en la honestidad y seriedad de sus palabras, porque nos puede parecer trillado, pero él está hablando de elementos que son muy fuertes en un ser humano. Él está hablando de sus hijos, por ejemplo. No hay persona en el mundo, tiene que ser un sociópata a la que sabiéndose padre, no le importe contar con el afecto de sus hijos, no le importe estar lejos de ellos. Si usted es un ser humano normal, por más enfocado que usted esté en hacer dinero y en su éxito, va a llegar a un punto en el cual se va a manifestar en usted esa necesidad de sentirse padre. Porque eso es algo humano. Entonces, cuando él habla de eso, yo se lo creo. Y cuando él se exterioriza a sí mismo como impotente, porque en el momento no pudo cambiar eso, yo también se lo creo. Ahora, investigué, y este es el punto donde quiero introducir aquí a Nómico, que está conmigo en cabina. Investigué porque hay una persona que trabaja con él, que es cercana a nosotros, y que estuvo en ese concierto, y en su momento esa persona nos confirmó que a pesar de las críticas que él hizo sobre esa canción, él la cantó. Pero lo que hizo fue que él puso a la gente a cantarla. En una actitud, yo diría que síndrome de Poncio Pilato. Él no cantó la canción que criticó, y lo que hizo fue que dejó a la gente que cantara la canción. No, Nómico. Sí, primero, buenas tardes, señores. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla, sobre todo aquellos que están en el tapón, que están aquí tripeando un ratito con nosotros. Viejo, es que hay una cuestión, y estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. O sea, si tú estás de acuerdo con que tú hiciste algo mal, o tú realmente tienes un arrepentimiento, o tú quieres realmente demostrar un cambio, o tú quieres demostrar un cambio, tú simplemente dejas de hacer la misma cosa. Yo no puedo decirte ahora mismo, viejo, bebé me está haciendo mal, y al otro día entonces anda con un pote arriba, ¿tú entiendes? O sea, ya termina siendo como, desde mi punto de vista, obviamente, algo muy personal, pero termina siendo algo muy absurdo, ¿tú entiendes? Porque si ya tú hiciste algo, y sobre todo una, como te comentaba ahorita, cuando venimos de camino, el valor más grande que tiene el arte, el arte cuesta tanto, porque el arte es una cápsula del tiempo, el cual te permite estudiar en qué estaba una sociedad en un momento determinado. ¿Tú entiendes? Y de ahí es que tú puedes venir, nosotros podemos comprender cómo era el siglo XV, por poner algo, por la música, por la pintura, por la forma de, ¿cómo se llaman los libros que había? ¿Entiendes? O sea, tú puedes, el arte te ayuda a tener una fotografía más exacta de lo que estaba pasando en un tiempo-espacio, y eso es porque tú no haces algo, como arte, que tú no sientas, ¿tú entiendes? Y si lo haces, que no lo sientes, y que es lo que pasa en muchísimos casos, termina siendo no creíble, y si no es creíble, la gente no te compra, ¿tú entiendes? Pero eso que, esa canción que Farruko critica, y que hizo él para ti, eso es arte. Es que todo es arte. Todo es arte, todo tipo de expresión en la cual tú puedas plasmar en un lugar y hacer un cuadro, ya sea música, ya sea lo que sea, todo es arte. O sea, el arte bueno, el arte malo, también ahí hay una línea muy abierta de lo que debería o lo que no debería de ser, ¿tú entiendes? Y ahí estamos entrando en el punto moral ahora, que siempre han hecho los artistas simplemente expresarse, ¿tú entiendes? El arte forma parte de la cultura, que es en sí la cultura. Realmente la cultura, literalmente, es lo que la gente hace. ¿Tú entiendes? Por eso, lo que tú comes es cultura. ¿Tú entiendes? ¿Pero por qué? Porque tú comes arroba, bichola y carne, y eso es lo que se hace ahí, en un lugar específico, de una manera, una forma específica. Entonces, yo no tengo forma de decirle a tu mamá, Doña, mire, esa bichola está mal cocinada, porque eso no se cocina así, porque ella le puso un ingrediente más, ¿tú entiendes? Ella está agregándole un punto de vista personal a algo que ya la gente hace. Entonces, eso no significa que esté bien o que esté mal. Hay un dato que tengo que revelar en torno a esto. Hay dos hechos que han ocurrido en torno a Farruko, que pudiesen propiciar este cambio de actitud en su vida. Y es el hecho de que un amigo cercano a él tuvo un percance de tránsito y terminó comprometiendo su vida. La perdió. Ese es uno. Tiene otro amigo que habría decidido irse él de este mundo. Entiéndase que se la quitó. Dos personas cercanas a él que ya no están con él en este plano. Y uno puede pensar que esto lo habría llevado a él a, digamos, a cuestionarse el valor de la vida, a imaginarse él que le pasa algo similar, si está preparado espiritualmente para irse. Son cosas que forman parte de lo cotidiano. Y mira a dónde esas cosas, por lo visto, lo han llevado a valorar lo humano. Porque fíjate cómo él cuestiona de que él creía que era feliz sabiendo que sus canciones eran las más escuchadas y ese tipo de cosas. Pero cuando escuché eso también, por cierto, no, amigo, me sentí feliz porque un artista que durante un tiempo X se entendía como exitoso te está diciendo a ti ahora mismo que ese mundo que uno desde la distancia, digamos, como que aprecia, que valora, no te garantiza la felicidad. Y ahí volvemos entonces a lo que he dicho siempre, que la felicidad real está en las cosas simples, básicas y que no te ponen a coger lucha. Que la felicidad está en tú no procrastinar, en no dejar para después cosas que puntualmente te hacen sentir bien. Porque ese escúmulo de cosas no hechas te genera una insatisfacción de vida que te hace sentir que tú no eres feliz. Por lo tanto, si tú comprendes eso, llegas también a concluir que la felicidad ha de ser lo opuesto. Si yo lo que hago es dejar todo para después, pues tengo que comenzar a hacer las cosas en el momento. No puedo dejarlas para el otro día. Y créeme que eso te hará encontrar felicidad porque ver a la distancia y anhelar lo que tienen otros no te hará sentir feliz porque para ser feliz más allá ciertamente tienes que aprender a sentir felicidad con lo que tienes a mano porque lo que tienes a mano te va a enseñar algo que de repente te puede hacer falta si te llegan cosas y tú no lo tienes y se llama gerencia. Gerencia de vida. Y eso tú puedes aprenderlo administrando lo poco, lo mediano para que cuando te llegue lo mucho simplemente no se te escape como agua o arena entre los dedos. Hay una cuestión para agregarle eso que tú estás diciendo que obviamente en un término o sea, un concepto filosófico digamos un poco amplio desde mi punto de vista porque he podido experimentar muchas cosas durante mi vida hasta ahora mismo o sea, viniendo de orígenes muy humildes logrando poder compartir internacionalmente con gente muy grande teniendo ahí como ese espacio tan amplio pero yo te puedo decir que al final también la felicidad es una decisión una opción en la cual por ejemplo yo en mi última etapa de la vida yo empecé a ver a verlo más como estar en paz porque feliz tú no estás todo el tiempo tú entiendes es prácticamente imposible tú estás todo el tiempo de que yo jajaja muerto de la risa tú entiendes como chévere ahora cuando tú estás en paz cuando tú simplemente ves que todo pasa y tú puedes analizar las cosas desde afuera que es lo que entiendo que Farruko en este momento puede estar buscando porque por ejemplo obviamente yo no conocí la fama ni cercano Farruko uno de los tigres que están más pegados de Latinoamérica completo pero yo tuve la oportunidad de probar un poquito de de fama un poquito de fama y probando un poquito de fama yo te puedo decir que la fama no necesariamente es un lugar muy divertido sobre todo cuando tú puedes abrir los ojos tú entiendes el hecho de que por ejemplo en mi caso lo he conversado también con amigos que son muy famosos y es como una constante el hecho de tú estar rodeado de personas y que mientras más personas hay al lado tuyo más solo tú te sientes es una cosa compleja oíste o sea mientras más yo tenía 30 gente arriba de mí el día entero una época de mi vida y esa era la época en la cual más vacío más solo yo me sentía porque ninguna de la gente que estaba alrededor de mí realmente me estaban escuchando estaban conmigo por una razón o por otra tú entiendes y eso obviamente cuando ya tú eres un artista más grande te digo Farruko ya ahí sucede otro tipo de cosas ahora con lo que yo sí estoy de acuerdo y que es la constante más grande de la humanidad siempre ha sido el cambio ¿por qué? porque el cambio es lo que te hace crecer el cambio fue lo que nos llevó aquí tú entiendes para mucha gente puede ser complejo entenderlo pero desde que tú o sea el principio de la evolución es literalmente el cambio como tú puedes ver tener otro punto de vista de algo que ya está sucediendo algo en lo cual tú estás metido ¿te entiendes? entonces yo personalmente te digo que celebro la decisión de si es lo que su corazón siente hacer ese tipo de cambio por cualquier tipo de reflexión al mismo tiempo cayendo al tema de la felicidad porque la felicidad es muy independiente o sea es muy individual qué sé yo yo duré mi vida entera sin comer habichuelas para la gente yo estaba loco ¿tú entiendes? pero eso era lo que a mí me hacía feliz entonces que a mí me gusta la habichuela que a ti no te gusta la habichuela no necesariamente hace que nosotros veamos la felicidad o puede ser un ejemplo que puede orientar que la felicidad no es exactamente igual yo puedo ser perfectamente feliz simplemente observando el mundo pasar tú puedes ser perfectamente feliz estando metido en el torbellino del mundo es muy difícil dejar el mundo pasar ¿dónde se cae el show por la roca? 91.7 retornamos con más contenido después de esto a ti no te gusta la a ti no te gusta la la roca a ti no te gusta la Gracias por ver el video.